Yo, 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 que pasa, soy Kira y estamos aquí en la torre una semana más Un reseteo, otro inicio semanal más con Eva Levante Hola Eva, Eva, Evita, Eva, Eva, bueno, Evita no, Eva que es nuestra abuelita La abuelita de todos los guardianes Así que, unas manitas más, tenéis puntos dobles o triples de infamia Así que si necesitáis subir, pues Gambito, nivel de Gambito Pues dale caña, dale caña, vamos, vamos, vamos Vanguardia, tenemos ocasos, los normales, los de toda la vida, de destinos Tenemos, Lago de Sombras, ¿sabes lo que puedes conseguir? No, ya te lo digo yo Un lanzagranadas cinético, cuando llegó era el primero que teníamos Ahora tenemos las cimas, es bastante bueno, así que dale caña Siniestro del éxodo, estuvo durante mucho tiempo apartado del juego Porque el asalto, el jefe final, pues se las tenía, ¿no? Era muy pesado Así que, ha vuelto y puedes conseguir un fantástico colibrí exótico Que se llama Velocidad de Impacto Si no lo tienes o te falta, dale caña Y por último, el núcleo inmundo Este es un nuevo asalto que ha llegado con Shadowkeep Aún no sabemos qué podemos obtener Y no sabemos si podemos obtener algo o no Porque el otro nuevo asalto, el de la luna Ahí no hay recompensa exclusiva Así que, bueno, no sabemos si este también tendrá o no tendrá Pero bueno, designa el piramidión y tal y cual, ¿no? ¿Vale? Hablando de piramidión, aquí, o caso del suplicio Tenemos el piramidión Y en el piramidión puedes conseguir Sniper Neuroma de Silicio Pero, en este ocaso, el suplicio No sé si lo podrás conseguir porque, o mejor, dropea O lo mejor, no Pero vamos, si lo dropea ya tienes la información de qué puedes conseguir Y si no lo dropea, pues no pasa nada Ya tienes la información Así que, listo, continuamos con los asaltos de la vanguardia Que tenemos Quemadura solar Conectado a tierra Y, como revista Y aquí tienes, pues, millones de historia heroica diaria Por si quieres repetir alguna La más rápida de todas sería la entrada Pero vamos En la descripción tendrás la más rápida Por si quieres hacer algo ahí, yo qué sé Jajaja, cualquier cosilla Antes te daban equipamiento poderoso Ahora ya no sé por qué lo han tirado, en verdad Podrían haber dejado algo ahí Pero bueno Continuamos con el punto crítico semanal Y parece que lo tenemos en Marte Con nuestra queridísima Ana Bray Muy guapa ella Punto crítico en Marte Desafío semanal de completa actividades en Marte Básicamente, lo que más punto te va a dar Son los eventos públicos y en versión heroica Tendrás en la descripción la guía de todos los eventos públicos heroicos Va a ser lo más rápido Ya que estamos en Marte Pues, protocolo de aumento Y esta semana Podrás conseguir las tres Armas y quelos Esas que te he ido diciendo Esta semana última Con varios vídeos Porque tenemos el jefe Buck Littur Tendrás la guía en la descripción Podrás conseguir Escopeta y quelos Subfusil y quelos Y sniper y quelos Que lo dropea el jefe con suerte Al derrotarlo Solo el jefe lo dropea Así que, si necesitas algún arma Dale caña Aunque si te falta un arma Solo un arma Yo te recomendaría farmear El jefe específico Para ese arma Por ejemplo La semana que viene Llegará la escopeta y quelos La siguiente El sufusil y quelos Y la siguiente El sniper y quelos Solamente Y luego ya empezará otra vez Dos semanas De las tres armas y quelos Pero bueno Vamos al lío Que me enrollo aquí Me enrollo En la carta estelar Tenemos la costa Enredada Con nuestra querida araña Tienes muchos contratos Para hacer Y muchos materiales Para conseguir En la descripción Tendrás La guía Para todos los contratos Básicamente La ubicación De todos los contratos Ahí Por si te falta alguno Y no sabes donde es Aunque el juego siempre te dice Siempre, siempre, siempre Destiny siempre te dice Lo que debes hacer Pero bueno En la ciudad onírica Todo guapa Pues tenemos A Petrilla La guapilla En brumas Divalianas Ojo al dato La tienes aquí cerquita Y también tendrás El pozo ciego Pero antes del pozo ciego Tienes para completar El desafío ascendente Número 3 Que está justamente Aquí En el principio Cuando llegamos Por primera vez A ciudad onírica ¿Vale? Justo aquí Donde tengo El cursor De aquí Del mando Vas por aquí Aterrizas aquí Brumas Divalianas Va por aquí Y llegas aquí Y te metes ahí En el florete Y listo ¿Por dónde te lo metes? Pues te lo tienes que beber Vamos con el pozo ciego Esta semanita Que es semana 2 Tendrás aquí Pues a la colmena Dando por saco Un poquito Como es plaga de la colmena Pues tendrás a la jefe Kragur En el nivel 3 Y en heroico También tienes El pozo despedazado Y tienes Forsaken Podrás conseguir El arco exótico Termina Deseos Tendrás la guía En la descripción ¿Vale? Continuamos Y aquí estamos Vamos con Nessus ¿No? Y tenemos Orbita de Nessus Tenemos Leviatán Que es la ray O incursión Y a los lados Tenemos Cubiles Uno de Boromundos Y otro Espira Y en estos dos Tenemos modo prestigio Que nos pide Arsenal Y también maestro de arma Cinética Fusil automático Energética Fusil automático Y destructiva Cualquiera ¿Eso qué quiere decir? Pues que solo te limita A esas armas Rápido Luego tenemos Casa de las fieras Así es normal Tenemos quemadura solar Conectada a tierra Y camorrista Y en heroico Tenemos Extinguir Igualado Atrición Y quemadura de arco ¿Por qué? Porque estamos en semana 3 Si el jefe será Pagoury La Hidra Bex Lerocos Tendrás ya en la descripción La guía de cómo completarlo En modo heroico Sin morir Listo Te llevarás un triunfo Todo fresquibri ¿Vale? Y también con suerte Una espada Para tu personaje Depende del personaje Vamos con el crisol ¿Dónde tenemos? Bueno El cenar de hierro Obviamente Es solo dura una semana Ya no está Tenemos todavía Control de impulso Pero esto seguirá Porque la semana que viene Pues ya se acaba Halloween O la fiesta de las zonas perdidas Esto Tiene solo ya Una semana de caducidad Luego tenemos Pues dominio Y tal y cual No ha cambiado nada Así que Es la semana que viene Ya En gambito Gambito normal Izquierda Gambito supremo Medio Y arriba tenemos La decisión Con tres niveles Tres niveles que tienes Quemadura de vacío Y granadero Y esta semana En la decisión Tendrás Si no me equivoco A los caballeros Son muy fáciles de derrotar En la zona muerta Europea Tendrás Pues Modo heroico De hora cero Con quemadura De vacío Listo Y la carta estelar Bueno La luna Ya que estamos Pues en la luna Tenemos misión de la campaña Una perturbación misteriosa Y también tenemos Pesadillas de Crota Hijo de Oryx Pesadillas de Pogoth Y también pesadillas de Dominus Goul Con Goul Puedes conseguir La escopetilla Todo fresca Todo fresca Que te recomiendo hacerlo La verdad que sí Creo que ya la carta estelar Hemos terminado Hola Eva ¿Qué tal? Vamos con Banshee Que tiene contratos semanales De calibración marciana Esto siempre es en el punto crítico De donde sea esta semana Luego pues en asalto Gambito y Crisol Luego diarios Calibración de cinéticas Calibración de escopetas Y calibración de subfusiles Y también tienes aquí Modificadores Fresquiviris Vale Rápidamente Vamos a la otra parte Vamos con Surayita Adawan Gambito Benedicto Y terminamos Con test Rápidamente Y tenemos Nuevo desafío De incursión Así que Seguramente Si no me da tiempo Ahora Después de este vídeo Seguramente Os lo suba mañana Y quizás mañana Tengáis dos vídeos Si subo Bueno Vamos aquí Si subo Ese vídeo De desafío Mañana ¿Vale? Pero bueno No sé si me dará tiempo Y con el portal Vex Semana que viene Ya veremos Qué pasa Desafío de incursión Semanal Tenemos con ambas manos Esta es En la incursión Corona del dolor Se consigue Pues en la última fase De corona del dolor Y hay que dividir el grupo En dos Dos y dos Y esos dos Cada grupo Deben disparar Un guardián A cada mano Una a la derecha Y otra a la izquierda Y listo Qué bruja Esto es En la segunda fase De último deseo Que hay que hacer Contra Shurochi No hay que dejar Que te golpee Con su rayo de arco Y luego Allá Cada cual Completar el desafío En la incursión A sorte del pasado Que hay que hacer Pues en la última fase De a sorte del pasado Contra el jefe Verás que tiene 6 puntos críticos Pues cada guardián Debe destruir Solo un punto crítico Si necesitáis Dos fases de daño Para derrotarlo Disparar Disparar y volver a destruir El mismo punto crítico Que habéis destruido Solo uno Debe destruir Cada guardián Así que vamos Con Ada One Os recomiendo Para todos Pues los moldes Rápidamente Que yo siempre Os recomiendo Completarlos todos Y una vez Los completes todos Farmea Armazón de fusil De pulso Sí Para crisol Arco de leyenda Sí Tanto para PVE Como para crisol Fusil de francoleador Más bien para crisol Sí Te lo recomiendo Espada de leyenda Más bien para PVE Te lo recomiendo Cañón de mano de leyenda Más bien para PVE Aunque tiene una versión Para PVP crisol Te lo recomiendo Pero más bien Para PVE Hay mejores para crisol Armazón de fusil automático Si eres nueva luz Y puedes conseguir los moldes Yo diría que sí Puedes conseguir moldes Yo diría que sí Si puedes conseguir moldes Nueva luz Te lo recomiendo Va a ser bueno para ti Tanto para PVE Como para crisol Y ametralladora de leyenda Sí Te lo recomiendo Sí o sí Tanto para PVE Como para crisol En crisol es una bestia Es ametralladora Vamos con Gambito Que tendrá Pues lo mismo Contratito de siempre Es que Gambito El nómada Ya está un poquito Está bastante vago No trae muchos Nuevos contratos Siempre suele traer los mismos Vago El nómada no El vago Contratos Gana 5 puntos Victorias Gana puntos derrotando enemigos Y ganaba victorias Y ganaba mito supremo Vago Vámonos Y vamos con Benedicto Y creo que ya no se me olvide nada Aprovechar Si os falta algo de la fiesta de las almas perdidas Aprovechar ya Y listo ¿Vale? Contratos disponibles Seguramente esta semana se descubra cuál es el triunfo secreto Seguramente Antes de que se acabe Pero bueno Bestiario imperial Contrato semanal Pues derrota enemigos Todas las clases de enemigos Prueba de ingenio Contrato diarios completados De Gambito El saludo imperial Golpe finales de habilidad De clase Obviamente de cada clase Y recoge tesoros perdidos Derrotando Los enemigos Por ahí Por todo el sistema de Flash Vamos a ver No hace falta No hace falta ni que vayamos ya allí Porque tenemos la tienda aquí En la carta Slar Está genial Y Tenemos La nave Que creo que vendía hace poco ¿No? Por polvo luminoso Es que Lo Menos los diseños De armas Creo Lo demás Si puede venir Por polvo luminoso Así que Tenedlo claro Buu Gesto ¿Ves? Este está Por polvo luminoso Mira, mira, mira ¿Vale? Por polvo luminoso ¿Veis? Mira, el diseño de armas Lo demás Yo creo que vuelve por polvo luminoso Aquí tenemos Colibri Aquí tenemos Esto de transportación Chather fresco Este está muy chulo Skeleth Gull Este está muy chulo Os lo recomiendo comprarlo Porque para las armas Fíjate Le queda como un negro mate Muy Pero que muy chulo Os lo recomiendo comprarlo Yo lo compré ya Así que no hace falta Que lo compre de nuevo Sino sacarlo de colecciones Este Bueno Para ese chulillo Y este es por polvo luminoso Aquí Algo extra más Aquí tenemos Espectro Reliquia Genshin Espectro aquí De Quiroctero Que esto estaba La semana pasada Creo Solo por plata Pero aquí lo tenemos Por polvo luminoso Como te digo Y de nuevo La escobilla Noche brumosa Si no lo tienes Cómpralo ¿Vale? Por polvo luminoso Fresco Y tenemos Máscara de calabaza La calabaza Me la voy a pillar Creo que estaba Los otros días También Las otras semanas Por Plata Y ahora tenemos Por polvo Ya te digo Normalmente Menos los diseños De armas Ya Ahora mismo Creo que Todo demás Puede venir Por polvo luminoso Así que si aparece Algo nuevo Por plata Una semana Espérate la semana Que viene o dos Que quizás lo pongan Por polvo luminoso Así que Bueno Lo he dicho Creo que no se me ha olvidado Nada Vale Una última cosa Para el triunfo secreto De ver una araña Simplemente tienes que hablar Con Eva Y comprarle este amuleto festivo Y luego entrar al bosque encantado Al parecer es random En cualquier actividad Que estés haciendo En el bosque encantado O en cualquier otro lado Así que Dale caña Déjate un buen like Que yo lo vea Y compártelo Que ayuda mucho Y la mejor forma o manera Que tenéis De apoyar al canal Y lo que hago Y es totalmente gratis Y gratis Y suscríbete Para más vídeos Guías e información Sobre Destiny 2 Y lo dicho Si me da tiempo Subo el desafío De incursión nuevo Y si no Ya mañana Y si subo el desafío De incursión mañana Quizás mañana tengáis Dos vídeos Uno el desafío Y otro El de información fresca O noticias frescas Fresquiviris Así que lo he dicho Nos vemos Por las estrellas Muchas gracias Gracias